Los comandantes rusos en Ucrania se declararon abandonados por el Kremlin Y están haciendo dos cosas para salvar sus vidas que te dejarán asombrado Y el eje del mal en Eurasia maquina un plan para destrozar a las democracias occidentales Y a los países aliados de Estados Unidos y la OTAN Pero su plan fracasa ¿De qué se trata el plan de Vladimir Putin? Te lo cuento en los párrafos finales de este informe Un acuerdo secreto entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte Se puso en marcha desde el pasado mes de agosto Plan que estaremos analizando en lo sucesivo de este informe No obstante el acuerdo no ha sido eficaz al 100% ¿Por qué? Por un lado China se negó rotundamente a venderle tecnología armamentística a Vladimir Putin Porque no están dispuestos a permitir que Rusia los aventaje en algún momento Tampoco le ha querido vender microchips para la fabricación de armas Entonces los acuerdos no funcionan Esa alianza que supuestamente habían hecho ya no funciona Por otro lado Irán enfrenta una revuelta interna Que hace desestabilizar al régimen de los ayatolas Además está enfrentando grandes dificultades económicas Y uno más Un arma secreta podría desviar un misil disparado por Corea del Norte Para que impacte en su propio territorio Te invito entonces a quedarte con nosotros hasta el final de este informe Porque este análisis se empieza a poner mejor Yo soy Armey Vinasco Y te doy la bienvenida como siempre a este tu canal Periodismo Objetivo Magazine News Muchas gracias a todos por ese afectuoso y esperado saludo Que nos envían cada día desde los diferentes lugares del mundo Saludos muy especiales a quienes nos ven desde Europa América del Norte, Suramérica, Centroamérica y las Islas del Caribe Igualmente a quienes nos ven desde el continente australiano Un fuerte abrazo para todos ustedes No olviden que su apoyo es fundamental para continuar con esta labor De entregarles los análisis de los hechos más importantes del mundo Tampoco olviden visitar lanota-latina.com Y mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia El enlace como siempre se los dejo en la descripción de cada video Bien El acuerdo secreto del eje del mal Consiste en darse ayuda mutua Y en emprender una serie de acciones contra países democráticos Y contra aliados cercanos a los Estados Unidos Con el claro objetivo de desviar su atención del conflicto en Ucrania China continuaría con sus hostigamientos contra la isla de Taiwán Irán emprendería acciones contra Arabia Saudita Y Corea del Norte intensificaría los envíos de misiles al mar de Japón En agosto el líder ruso hizo un acuerdo adicional con Irán Para el suministro de drones kamikaze Chahed-136 Para atacar la infraestructura civil de Ucrania y a todos sus residentes Pero este plan está siendo contrarrestado de manera eficaz por las tropas ucranianas También hizo un acuerdo para comprarle armamento Misiles y municiones de artillería a Norcorea En el múltiple acuerdo Irán se comprometió a atacar a Arabia Saudita Utilizando todo su poderío armamentístico Para destruir su industria petrolera Lo que tiene encendidas las alarmas en Washington y en el reino saudí Ya en septiembre de 2019 Teherán lo hizo atacando dos refinerías en el reino saudí Por su parte el compromiso de China es seguir con su plan de invasión a Taiwán Acelerando los hostigamientos contra la isla Y amenazando cada vez más de cerca la democracia taiwanesa Corea del Norte está haciendo lo propio contra Japón y Corea del Sur Y hace pocas horas envió un misil que impactó a solo 60 millas de la costa surcoreana Obligando a este país a hacer lo mismo Los ánimos están caldeados Y a Estados Unidos le va a tocar intervenir en este asunto Porque Pyongyang se presenta cada vez más agresivo Y escucha muy bien esto Un vocero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo Que el Pentágono prepara una pequeña sorpresa para el líder dictador de Norcorea Que hará que Kim Jong-un detenga el envío de misiles al mar de Japón Que amenazan Y escucha muy bien esto Con aterrizarlos en el territorio de cualquiera de estos dos países Es decir, de Corea del Sur y de Japón Un informe de inteligencia de los Estados Unidos Señala a su vez que China Tiene un acuerdo desde hace varios años con Corea del Norte Que consiste en proveerle tecnología misilística a su socio Para que mantenga las hostilidades contra Corea del Sur Y contra Japón también Que son aliados clave de los Estados Unidos en el continente asiático Por medio de este acuerdo China podría estar suministrándole a Norcorea Propelentes para misiles Y algunos controles y equipos electrónicos Para su programa nuclear Sin embargo, esto podría estar a punto de cambiar De un momento a otro Luego de explicado todo este plan maquinado por el eje del mal Encabezado por Vladimir Putin Para distraer la atención de los Estados Unidos Del conflicto en Ucrania Quiero hacerte la siguiente pregunta ¿Crees en verdad que este maligno plan De Vladimir Putin funcione? Yo con sinceridad no lo creo Al menos al ciento por ciento Porque si el país del norte quiere conservar el liderazgo mundial Tiene que enfrentar Como sea A todos estos desafíos Atacar a los aliados de los Estados Unidos Es atacar sus intereses Estados Unidos No abandonará el enfoque que ha puesto sobre Ucrania Porque no puede permitir que Moscú Se alce con el triunfo En tal sentido Washington Va a intensificar su apoyo A todos sus socios y aliados Especialmente A los de la OTAN Y por supuesto a Ucrania Que en este momento es un aliado clave En Europa del Este Entonces El régimen ruso Enfrenta graves problemas Para conseguir suministros Para su industria armamentística Que como hemos dicho Depende de la tecnología occidental Igual que Irán El bloqueo que se inició hace unas tres semanas Para impedir que los microchips Lleguen a Irán Hace parte de la estrategia de los Estados Unidos Que busca en algún momento Que Teherán pierda la capacidad Para fabricar drones y misiles Y este ya de por sí Es un gran problema para Moscú Ahora El problema de la logística No es el único problema Que perjudica Los esfuerzos militares de Rusia La baja moral También ha sido una fuente documentada De grandes problemas durante la guerra Este viernes Los informes afirmaron Que las fuerzas rusas Ahora amenazan Y mucho ojo con esto Con dar de baja a sus propios compañeros Si intentan retirarse O dicho en otras palabras Si intentan desertarse Imagínense esta orden Que ha dado el Ministerio de Defensa de Rusia Por su parte El Ministerio de la Defensa de Ucrania Dijo en una actualización De inteligencia Debido a la baja moral Y a la renuncia a luchar Las fuerzas rusas Probablemente han comenzado A desplegar tropas de barrera O unidades de bloqueo El informe agregó Que esto probablemente Atestigua La baja calidad La baja moral Y la indisciplina De las fuerzas rusas Mientras Rusia Se prepara para defender Kherson El Kremlin Ha señalado Que los soldados Bien podrían retirarse Y una fuente cercana A los pasillos del poder Dijo esta semana Lo más probable Es que nuestras unidades Nuestros soldados Se vayan A la otra orilla Del río Dnipro Y mucho ojo Con esto que sigue Comandantes rusos Están huyendo De Kherson Dejando a sus tropas Bajo ataque El ministro de la defensa Ruso Sergei Choigu Continúa demostrando Su mediocridad Y Vladimir Putin Lo sigue apoyando Los comandantes rusos En Ucrania Se declararon Abandonados Por el Kremlin Y están haciendo Dos cosas Para salvar sus vidas Que te dejarán asombrado Sergei Choigu Está demostrando Ser un títere De la élite del Kremlin Un hombre sin criterio Y según El oligarca informante Es un cero A la izquierda El ministro Únicamente ejecuta Lo que le dicen Los halcones del Kremlin Y ninguna propuesta Concreta Ha salido De su cómoda oficina En donde está Refugiado Todo el tiempo Un informe De los comandantes Ucranianos Dice Que los oficiales rusos Están huyendo De Kherson Dejando a las tropas Bajo ataque En Kherson Es probable Que la mayoría De los niveles de mando Se hayan retirado Al otro lado del río Dejando a los hombres Desmoralizados Y sin líderes Para enfrentar A los ataques Ucranianos Al menos Algunos reservistas Están entregándose En el teatro De operaciones Sin armas Dijo un funcionario Dijo un funcionario Ucraniano Se afirmó Que muchos Son reservistas Movilizados Y a menudo Lamentablemente Mal equipados Y mal preparados Para la batalla Los funcionarios Dijeron que Los rusos También se estaban Quedando sin municiones Incluidos proyectiles De artillería Y que incluso Estaban buscando Suministros En Corea del Norte Esta ya es Una noticia Confirmada Uno de los grupos De ataque Ucranianos Que trabaja Coordinadamente Con los otros Comandantes De Ucrania Dijo que Habían encontrado Soldados rusos Haciéndose Los muertos En el campo De batalla Y con sus armas A cierta distancia De ellos Esto si es Increíble También dijeron Que los comandantes Rusos Que se estaban Entregando No usaban Insignias Que los identificara Como comandantes Es decir Que los ucranianos No podían decir Si eran oficiales Del ejército ruso O no Y a mi modo de ver Estas Son dos medidas Desesperadas Que están tomando Los rusos Para salvar Sus vidas Estos han dicho Que sus superiores Antes de llegar A la zona Les dijeron Que si se identificaban Como comandantes Podrían ser Ejecutados En el sitio No obstante Está demostrado Que eso no es verdad Algunos grupos De soldados rusos Encontrados Por los ucranianos Simplemente dijeron Que sus comandantes Los habían abandonado Cuando estaban Bajo ataque Entonces Aquí la pregunta Es ¿Se puede considerar Esto Un acto De cobardía De parte De los oficiales Rusos? Podría ser Pues un comandante Jamás Debería abandonar A sus tropas Y menos Cuando están Bajo ataque Envíanos Por favor Tus comentarios Al respecto Esto significa Simplemente Que el liderazgo Ruso Se ha perdido No hay liderazgo En las tropas Y en las fuerzas Militares De Rusia Bien Con todos Estos elementos Que te acabo De presentar Creo que ya Puedes sacar Tus propias Conclusiones Y por hoy Damos por terminado Nuestro informe Nos quedamos Como siempre A la espera De tus comentarios Que Dios te bendiga Y nos vemos En nuestro Siguiente programa ¡Siguiente programa!